La verdad que es un día grato para mí de poner en funciones al licenciado Luis Maldonado y al doctor Sebastián Nigonet al frente de esta difícil misión de llevar adelante la unidad regional 2, la unidad que tiene el mayor trabajo en la policía de la provincia, como vos decías, el viejo tema del narcodelito que estamos combatiendo no da tregua. No se puede cambiar de un plumazo lo que lleva 15 años con estructuras muy fuertes, pero estamos trabajando en consecuencia con mucha más policía en la calle, con más tecnología, no me canso de decirlo, en lo que va de este año vamos a concretar más de 7.000 millones de inversión tecnológica, estamos convencidos de que con eso, más los patrulleros, todo lo que le ponemos a disposición a la policía y mayor cantidad de policías vamos a poder, en conjunto con la justicia, ir bajando los niveles de violencia. Y con muchos ministros ahí, cuando estaba en la gestión, ¿ha cambiado algo desde que usted llegó a ser ministro? Ha cambiado la impronta que tiene cada uno y hay planes específicos que estamos llevando adelante, algunos son continuaciones, muchos son nuevos. Hoy, por ejemplo, se están llevando adelante junto con la justicia un sinnúmero de allanamientos, alguno tiene que ver con lo que acotaba tu compañera. Por ahora no puedo hacer declaraciones, la semana que viene nos vamos a hacer declaraciones muy importantes. Me va a acompañar el fiscal Baclini y el propio intendente de la ciudad. No podemos adelantar más porque sería entorpecer. Investigaciones que se están llevando adelante con resultado positivo en este momento y que van a continuar totalmente, y que van a continuar el fin de semana. Ya tenemos resultados. ¿Están detenidos dentro de la cárcel? Mira, hay jefes detenidos dentro de la cárcel, ese es otro problema y hay otros que no. No puedo decirles más, sé que los allanamientos que se están llevando adelante, las investigaciones van por buen camino y vamos a tener novedades muy importantes el lunes. Sépanme disculpar, porque es un proceso que está en marcha y que va a durar unas horas más todavía. Ahora, el hecho de que se esté allanando la cárcel de Piñero tiene que ver con lo que pasa en el servicio penitenciario. No hace mucho compartíamos un video donde se veía cómo se escapaban, se fugaban dos presos dentro de una caja. ¿Realmente piensas hacer cambios en el servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe, desde donde se dictan balaceras y homicidios? No me compete a mí hablar de eso, porque el ministro Zuckerman está a cargo del servicio penitenciario. Pero se lo ha pedido usted como ministro de Seguridad porque hay una influencia directa. No, déjame terminar. Bueno. Estamos trabajando en una unidad de trabajo conjunto de ambos ministerios. Hay decisión de la provincia, en este caso adelantará más el ministro Zuckerman, respecto de dispositivos, de inhibidores, de body scanner, de un trabajo de inteligencia. Hay que trabajar mucho en las cárceles. No es una novedad lo que ustedes dicen, de que lamentablemente se digitan acciones violentas desde allí. Es un trabajo que ya empezamos y que también en los próximos meses creemos que va a rendir frutos aplicándole tecnología y los cambios que tenga que hacerse. No me quiero extender más sobre el servicio penitenciario. Estamos trabajando con el servicio penitenciario de la Nación. Ustedes saben, tanto Zuckerman como yo, con el ministro Soria, se ha adelantado el avance de obra de la cárcel federal de Coronda. Tenemos 600 presos federales alojados en nuestras cárceles que están sobrepasadas. En los próximos días, diría meses, se va a poner en marcha una unidad penitenciaria o al caer día de 320 para 320 personas. Se está construyendo otra en Santa Fe. Estamos haciendo desde la decisión del gobernador Omar Perotti todo lo que está a nuestro alcance y más. Hay recursos presupuestarios. Lo que no hay son soluciones mágicas. Vamos a seguir trabajando codo a codo con la justicia. Lo que está pasando este fin de semana es una muestra de ello. Vamos a intensificar el trabajo con el MPA y con el municipio. Como les dije siempre, el enfoque de la violencia en esta pandemia, en este estado de pobreza generalizada, tiene que ser multiagencial. Por eso el municipio pondrá lo suyo, el gobierno de la nación y el gobierno de la provincia también. Y seguiremos en la calle cada vez con más presencia y con más inteligencia, que es un tema que en el tema balaceras, en el tema sicariato, ustedes ven que hay un alto nivel de esclarecimiento de hechos, pero también hay una sin razón y locura muy importante del otro lado. Es difícil prevenir, me dice usted. Es difícil prevenir porque hay un grado sin razón de atacantes ciegos que tienen que ver con el narco y del gran negocio que moviliza esto, que como dije algún día, hay que cortar el vínculo, no solo de la violencia de los barrios, de la gente que vende en un búnker, sino de las grandes empresas que se dedican a lavar el dinero de los narcos. ¿Cómo definiría usted justamente la relación de la policía con la población? Porque recién cuando asumió el nuevo jefe, la jefa de policía dijo que el único objetivo era justamente cambiar la relación y que haya confianza nuevamente con la policía. ¿Está roto ese vínculo con la gente? No, yo creo que es más profundo. Estamos en un nivel mundial de pandemia que es anormal lo que se está viviendo. Se está viviendo un grado de angustia. Todos perdimos un ser querido, todo nos pegó cerca la pandemia y un grado de angustia económica que ha generado una gran desigualdad y por ende mayor inseguridad. Y en ese estado de situación que nos movemos, las instituciones están en jaque, no solo la policía, las instituciones en general, desde la política para abajo. La sociedad tiene un requerimiento de corto plazo, quiere las soluciones ya, tiene todo el derecho del mundo en reclamar. Yo siempre digo, jamás te tenés que enojar ante una solicitud justa de una vecinal, de cualquier ciudadano. Yo creo que lo que atendía la jefa es que estamos haciendo cambios muy estructurales en la formación del policía para acercarlo más a la gente. Tenemos que volver a la vieja policía de proximidad, de que esté cerca del vecino. No podemos fabricar bágicamente policías, pero ya entran 1.600 de este año, cuando el año pasado habían entrado 800. Generamos escuelas de policía como la de Murcia allá en el sur, en Rafaela, en otros lados, para que haya policía cercano al lugar donde trabaja. En fin, son trabajos a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Pero en el estado en que vivimos, en la sociedad, la gente no espera el mediano plazo. Necesitamos soluciones ya. La solución ya no es mágica, pero es con mucho trabajo en la calle y eso hará recuperar la confianza de la gente, no solo en la policía, sino también en todas las instituciones.